Venezuela, es Venezuela, aquí nací, está en mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país, es mi bandera Se prendió esta, ya tú sabes cómo es la ruleta Andamos en alta por toda Venezuela Que se activen todos los manas y la nena Que muy en Hanaguara, ahora mira cómo vamos a vacilar Siempre positivo, nunca para atrás Siempre adelante, vamos para allá Venezuela, es Venezuela, aquí nací, está en mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país, es mi bandera Venezuela, es mi tierra, paisaje lindo, mujeres bellas Bailan y no cosas más buenas, tenemos oro, tenemos perla Mira vamos a disfrutar, porque la vida ya se nos va Solamente es una y ya no hay más, abrazo a tu familia y a tu mamá Oye, rompiendo todas las líneas de todos los tiempos Así es, el de la magia musical, ya tú sabes Claro que sí, claro que sí, suave record, en la pista 24-7 Lo logramos, te lo dije Venezuela, es Venezuela, aquí nací, esta es mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país, es mi bandera Muy bandera, bienvenido a la nueva era Mandando estilo, para la espera Juntos, flow, como tú quieras Talento en barrio, vamos hermanos Somos amigos, somos hermanos Latino, unidos, damos la mano Dios bendiga al venezolano Uepa, mira vamos pa' allá, tenemos cultura pa' vacilar Mejor es playa, para gozar, suelta la cadena y dale guaya Y ahora escucha esto, mira como yo le meto un poco más violento Dándole catedra, por supuesto, a estos muchachos que son inquietos Venezuela, es Venezuela, aquí nací, esta es mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país, es mi bandera Venezuela 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 Venezuela, es Venezuela, aquí nací, esta es mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venezuela! ¡Es Venezuela! ¡Aquí nací! ¡Es tu mi tierra! ¡Venezuela! ¡Es Venezuela! ¡Es mi país!